Yo soy Javier Barón, jefe de conservación de pintura del siglo XIX del Museo y comisario de esta exposición, Francisco Pradilla, esplendorio caso de la pintura de historia en España. Hay que recordar ante todo que esta exposición, que son ocho obras más las dos que están en sala y de algún modo esto se recuerda porque la sala 60 donde está la exposición está pintada del mismo color que la sala 75 donde están los dos grandes cuadros, perdón, el gran cuadro definitivo de Doña Juana la Loca y el boceto. O sea, son ocho obras que se completan con la visión de esas dos que forman parte de la colección permanente. Pues hay que recordar que esta sala 60 se dedica a la presentación de colecciones del siglo XIX del Museo del Prado habida cuenta de la magnitud de estas colecciones del siglo XIX que son 2.700 cuadros, más dibujos, más esculturas. En este caso es la décima exposición ya que se prepara de estas presentaciones de colecciones y en este caso además estaba preparada desde hacía unos años pero se fue posponiendo por otros compromisos del museo como todas las obras están en el propio Museo del Prado, salvo una que estaba en depósito, se pudo mantener como un comodín hasta que llegó el año del centenario que fue 2021. Estamos dentro del año siguiente a cumplirse el centenario que fue el 1 de noviembre del año pasado. Con motivo de la gran exposición de Francisco Pradilla que se preparó en Zaragoza a cargo del doctor Bifredo Rincón que les habló a ustedes y les dio un panorama general de Pradilla, nosotros pospusimos esta exposición para poder prestar los fondos del Prado a la suya y una vez que esta terminó en enero se pudo preparar la nuestra que estará hasta el mes de octubre. También les recuerdo que el Ayuntamiento de Madrid prepara una exposición para después del verano dedicada también a Francisco Pradilla que se formó y vivió muchos años en Madrid. Bien, vamos a ver entonces, ciñéndonos en la medida de lo posible a las obras que aquí se presentan, que son diez, incluida una acuarela, incluida un grabado, incluidas las dos de la colección permanente, pues vamos a hacer una revisión de lo que sugieren estas obras sin tratar de agotar la dedicación de Francisco Pradilla a la pintura de la pintura de historia, que de algún modo quedó perfilada o al menos de modo panorámico en la conferencia de hace unos meses, y ciñéndonos entonces a las obras del Museo del Prado. Esto es posible trazar una trayectoria desde los inicios mismos de la dedicación de Pradilla a este género, el más importante de todos en la pintura del siglo XIX, especialmente en España, a lo largo de la segunda mitad del siglo, porque desde 1871, fecha en la que copió la primera de las obras que vamos a ver, hasta 1910, es decir, en un periodo de casi 40 años que abarca la trayectoria completa de Pradilla, él va a dedicarse a la pintura de historia y en el Prado tenemos testimonios muy relevantes de sus inicios, de su florecimiento y triunfo en torno a Doña Juana la Loca, y también de ese periodo de ocaso, un ocaso también lleno de fulgores, puesto que son obras como el bautizo del Príncipe Don Juan, que realmente son verdaderamente espectaculares. Entonces, estos tres momentos, formación, esplendor y ocaso, los tenemos reflejados en la exposición gracias a la riqueza de las colecciones del Museo. Riqueza incrementada recientemente con esta donación que tienen aquí, una donación de Juan Pablo Montserrat Gago, en memoria de la colección Concepción Gago, que además nos permite no sólo partir de lo que hacía Pradilla en una fecha tan temprana como 1871, es decir, apenas 23 años, sino ver también sus intereses en lo relativo a la pintura de historia de la generación anterior y, por último, conocer mejor, a través de este testimonio indirecto, una obra capital en la trayectoria de Lorenzo Vallés, que es el artista copiado, que es el cadáver de Beatriz de Cenci, expuesto en el puente de Sant'Angelo. Una obra que un año después, nada más de haberla copiado Pradilla, se quemó en el Ministerio de Fomento, donde estaba expuesta y donde la había copiado el artista. Aquí la tienen en una fotografía antigua de Lorán y aquí ven la calidad que tenía esta pintura. Lorenzo Vallés era muy amigo de Rosales, muy amigo también de Luis Álvarez Catalá, pintores que trató igualmente Pradilla y que le influyeron, amigo igualmente de Palmaroli, es decir, el núcleo de la colonia de artistas en Roma, de la que se convertiría en decano, puesto que, a diferencia de los demás, él acaba por instalarse en Roma, donde fallece, en 1910. Esta pintura, de la que conservamos este testimonio fotográfico, ahora la copia de Pradilla, y este testimonio material, casi irreconocible, pero que es lo que nos ha quedado en esta fotografía antigua de la obra, después de ese incendio que sufrió, todo ello nos sirve, junto con la existencia de otras obras, supuestamente réplicas, pero en su mayoría copias de otros artistas, para conocer mejor esta pintura de Lorenzo Vallés. Una pintura que ya incide en algo que le va a interesar muchísimo, esta es otra copia, a mi modo de ver, se ha intentado pasar como boceto, pero es absolutamente igual, lo cual es un índice, un criterio seguro de que no se trata de un boceto, y probablemente, y con seguridad también, tampoco de una réplica, sino de una copia que, como la de Pradilla, estaba justificada por el prestigio que alcanzó esta obra. Aquí tienen la copia de Pradilla abajo y el original de Vallés, a través de esta fotografía en blanco y negro de Lorain, en la parte superior. ¿Qué nos quiere decir, por un lado, esta elección que iconográficamente es muy peculiar? Se trata del cadáver de Beatriz de Censi, una noble romana, que juntamente con su madrastra está detrás de la muerte de su padre, porque el padre abusaba de ella y la violaba repetidas veces, ya harta de soportarlo y de soportar también la violencia de su marido. Las dos traman el asesinato del conde de Censi y Beatriz sufre un proceso y es condenada a muerte. Tras su muerte, el cadáver es expuesto en el puente de Sant'Angelo y todas las clases sociales de Roma van a verlo con un testimonio de admiración popular. Aquí ven estas figuras de... Aquí se ven estas figuras de chochare o campesinas italianas que son muy frecuentes en la pintura de esos momentos, en la pintura del propio Vallés, también en la de Rosales. Nosotros conservamos una chochara o campesina del Lacio y en la pintura de Palmaroli. Y junto a ello, pues, el estamento eclesiástico, los caballeros, caballeros, en fin, todas las clases sociales, con la curiosidad que despierta incluso entre los pequeños. Como ven, Pradilla hace gala en su interpretación de un seguimiento muy estrecho de la pintura. Seguramente los contrastes de luces y de sombras están ligeramente más marcados que lo que aparecía en el original, a juzgar por esta otra copia o réplica que se conserva en Inglaterra. Pero el hecho es que es el primer testimonio del mayor interés para nosotros del desempeño del pintor como autor de cuadros de historia o de la primera aproximación a ellos a través de esta copia. Un ejercicio que, por otra parte, era habitual entre los artistas que tenían mayor ambición. Por otra parte, esta figura de Beatrice de Chenci, que es una figura desgraciada, una figura golpeada por el destino injustamente por la violación de su padre, pone el énfasis en el interés que este tipo de personajes despertaron entre los pintores de esta segunda mitad del siglo XIX. No solo en Pradilla. Tenemos en el caso de Rosales, en una obra que adquirimos recientemente gracias al legado Carmen Sánchez y que había estado en paradero desconocido durante 80 años, es el testimonio de Doña Blanca de Navarra entregada al capital de Butch que la va a llevar al sur de Francia, donde la reina es encarcelada y además presuntamente envenenada, muere en la prisión. Esta figura que va a ser origen también de otras aproximaciones desde el campo de la literatura, por ejemplo, Navarro Villoslada hace una novela histórica que se titula así, Doña Blanca de Navarra. Sabemos que Rosales conocía esta novela y nos hace hincapié y nos muestra la melancolía y el pesar que despierta esta figura de reina encantadora, amable, elegante, despedida por sus dueñas con distinto grado de dramatismo y de dolor y entregada a estos caballeros que verdaderamente parecen totalmente opresores en su impasibilidad, como portadores de una supuesta ley injusta, que es la de su padre, don Juan II, la van a llevar presa al castillo de Fox. También Doña Blanca de Navarra interesó a otro artista al cual he citado, Vicente Palmaroli, de esta misma generación, de Vallés y de Rosales, que va a hacer un cuadro en París, Doña Blanca de Navarra, del cual conservamos este estudio. Es una figura más dramática, evidentemente, una figura inspirada en modelos italianos muy bien conocidos por Palmaroli. O la pintura de Moreno Carbonero en un cuadro recientemente recuperado de su depósito para el museo, para la ocasión en que se pueda mostrar, ya en 1885, por un pintor de la generación siguiente a la de Pradilla, que es José Moreno Carbonero, la última gran generación de pintores de historia que nos habla de la perdurabilidad de estos motivos a lo largo del último tercio del siglo. De estos o de otros, igualmente de figuras desgraciadas como las hijas del Cid, azotadas y sometidas a violación y semidesnudas, abandonadas por los infantes de Carrión, que es uno de los motivos del romancero español y que pinta de Óscoro Puebla ya en 1871. O el príncipe de Viana, o el hermano de Doña Blanca de Navarra y también víctima de don Juan II, su padre, que le hace prisionero y que le impide acceder al trono que preserva por los manejos de doña Juana Enrique, su segunda esposa, para don Fernando el Católico. Aquí tenemos como esta obra de Emilio Sala, que ha sido recuperada, restaurada y forma parte ahora de los depósitos del Museo de Alicante, que se han enriquecido notablemente en los últimos meses y que, por tanto, nos muestra un Emilio Sala, un pintor que luego va a ser el autor de esta gran obra de la expulsión de los judíos en el año 89, pero 18 años antes también se fija en estos aspectos más negativos de la historia de España, no heroicos ni épicos, sino aspectos desgraciados, desventurados de abusos de poder. Aquí tenemos también, otra vez, Moreno Carbonero incide sobre esto con el príncipe don Carlos de Viana, obra que está en sala, restaurada hace unos años y una magnífica aproximación, ya en 1881, a esta figura esencialmente melancólica en su retiro en una abadía benedictina del sur de Italia. También esta otra obra, Todas ellas del Prado, depositada en Santiago de Compostela, de Julio Cebrián Mezquita, en donde vemos esa faceta culta literaria del príncipe de Viana que favorece a Eusia Smarts, que le está leyendo sus poesías. De Vicente Poveda, también restaurada hace poco tiempo, en Granada, en un hospital real, es esta muerte del príncipe de Viana que cierra este periplo por su vida de una manera también enormemente dramática y luctuosa. Otra figura de ese carácter es la última reina de Mallorca, en 1876, obra que está depositada en el Senado de Narciso Serret. también es llevada por orden del hermano del rey de Aragón y separada de su esposo, el rey de Mallorca. O esta obra, Inés de Castro, que da origen al célebre drama de Reinar después de morir, Inés de Castro, asesinada, la esposa del rey de Portugal, asesinada por orden de los descendientes primeros de su padre y sacada del sepulcro, ya muerta, para sentarse al lado del rey y que le rindan pleitesía a los nobles. Es una obra extrema que pone de relieve el gusto por lo macabro, por el gusto y la presencia continua de la muerte en estas obras que, en este caso, también perdida en un incendio en la Universidad de Valladolid, en 1939, desapareció y, desgraciadamente, la conocemos solo por fotografía. Pero, entre todas estas figuras, desgraciadas, la que mayor interés suscita es doña Juana de Castilla. Como vemos, ya enseguida, en 1858, recordemos que las exposiciones nacionales se crean en 1856, pues bien, en la segunda convocatoria ya es objeto de esta obra de Gabriel Maureta, en donde aparece en uno de los motivos característicos de su vida, que va a interesar también a Pradilla como posibilidad, la reina abrazada al féretro, de la cual no la despegan las súplicas de sus cortesanos. Maureta es otro amigo de Rosales que también va a trabajar este tema. Tema que ya se había tratado, como vemos, por Stuyben, un pintor flamenco, en donde, en época romántica, y siguiendo las directrices de la primera pintura de historia de artistas como Paul Delaroche, el francés, pues está mostrándonos este dramatismo con el cuerpo, en este caso, el féretro abierto y el cuerpo a la vista y la fascinación de la reina por él. Pero en el caso de Rosales hay un primer momento en torno a 1860 en el que también le interesa este motivo de la reina abrazada al féretro en estos dibujos que son preparatorios para una primera aproximación pictórica que no llega a realizar en ese momento. Sin embargo, lo que sí va a hacer, como veremos enseguida, es otro tratamiento diferente del motivo. Entre tanto, en 1866, el mismo Lorenzo Vallés, al que había copiado Pradilla, va a aproximarse con esta obra, La demencia de Doña Juana, una obra interesantísima de una gran calidad, muy cercana en su tratamiento a Rosales, pero también en su gusto por las calidades táctiles a Zurbarán, en esa atmósfera de penumbra, en ese silencio y en esa concentración que de algún modo están presentes ya en un boceto que acaba de ser donado al Prado y que está ahora en el taller de restauración en espera de poder integrarlo en las colecciones. Un boceto muy interesante que, como vemos, cambia la dirección de las figuras y que permite ver algunas diferencias también muy notables, como la existencia de una puerta al fondo con un haz de luz homenaje indirecto a Velázquez. Pero volviendo a Rosales, aquí, que abandonada esa primera idea de la reina abrazada al féretro, la tenemos en los adarves del Castillo de la Mota, cuando pretende irse a Flandes y su séquito y este obispo, que no es el cardenal Mendoza, tampoco es el cardenal Cisneros, aparece para calmarla e impedir este viaje y hacerla que vuelva, puesto que es un día ventoso y en los adarves, pues, como vemos, el artista refleja la toca que se mueve por la inclemencia del tiempo. Como en el caso de la otra obra de Rosales, Doña Blanca de Navarra, esta también la adquirió el Prado muy recientemente, era como la pareja las mismas medidas de Doña Blanca de Navarra y como en el caso anterior, también contrasta la impasibilidad de estas figuras del primer término del arcabucero que tenemos aquí y ahí se ve la ballesta. Estas figuras que están como impasibles al drama que se desarrolla. También hay que decir que es una obra inacabada. Su aspecto de modernidad, como en el caso de la Ofelia, que hasta hace poco teníamos en sala, es fruto de ese inacabamiento, en contraste con Doña Blanca de Navarra, que esté perfectamente acabada. Es una obra de 1873, el último año de la vida de Rosales, y aquí, que es el punto de partida también en cuanto a la iconografía, al momento elegido de la primera aproximación pictórica que hace Rosales al motivo de Doña Juana la Loca en 1876, siendo pensionado en Roma, siendo miembro de esa primera gran generación de artistas pensionados a la Academia Española en Roma, que tiene un gran prestigio. Ahí está su amigo Ferran, ahí está Casto Plasencia también, ahí está Jaime Morera, que va a pintarle, pintando en el interior de su estudio, el gran cuadro de Doña Juana la Loca. Entonces, estamos viendo las similitudes y las diferencias entre los dos cuadros, los dos del Prado. Es muy elocuente esta comparación. ¿Qué estamos viendo? En primer lugar, una composición que en lugar de ser en planos paralelos al espectador, como se ve arriba, es una composición en diagonal, con un dinamismo marcado hacia el fondo, acentuado, como vemos, por estas líneas de fuga del parapeto de la muralla y esta línea también en el suelo. Por otro lado, hay, frente a los tonos más bien claros y unificados en una tonalidad armónica, aquí hay un fuerte contraste entre los colores oscuros y los colores claros que aparecen en esas nubes del cielo, en esos claros entre las nubes. También el cielo es muy distinto, mucho más dramático y mucho más tormentoso y, por tanto, amenazante en la segunda de las obras. Las figuras también, claro, se trata de una obra mucho más pequeña, la de Pradilla, que la de Rosales, que mide un metro y en ese sentido es lógico que igualmente sea más abocetada, como estamos viendo ahí. Pero es un gusto también por una pincelada muy empastada, en contraste con la de Rosales, que es una pincelada muy líquida en este final de su vida, como estamos viendo también. Por tanto, a pesar de que se fije en la iconografía, la interpretación es totalmente distinta y nos está hablando evidentemente de un pintor de una generación más joven que recibe las enseñanzas de Vallés y de Rosales, pero que va a seguir una senda propia y original. También estamos viendo estos primeros dibujos en donde Doña Juana, abriendo el féretro del rey Felipe el Hermoso, aparece con el más conectada la composición a lo que finalmente va a elegir para su desempeño. Este era un rasgo de la locura de Doña Juana, que pensaba que el cuerpo lo podían robar y de tanto en tanto hacía abrirlo, como ocurre ya desde el primer momento en la obra de Stuybel. Y este es un dibujo preparatorio con toques a la aguada muy interesante que también nos muestra un paso más allá, lo que es la idea primera definitiva, el personaje de Doña Juana en primer término, el féretro aquí cerrado en segundo término, y después el conjunto de cortesanos y de damas de la corte que la acompañan. un paso más allá es el boceto, uno de los bocetos preparatorios, hay otro más cercano al cuadro final, está en el Museo Jaime Morera de Lérida, y en este caso es un boceto que el pintor además tuvo en especial estima porque se lo dedicó a José Casado de la Lisal, que era el director de la Academia de España en Roma y el que velaba por el buen cumplimiento de los pensionados, que en el caso de Plasencia, de Pradilla y de Ferrán fue efectivamente óptimo. Tengamos en cuenta de que este cuadro va a ser el envío de pensionado, es decir, es una prueba de cómo todavía Pradilla se estaba formando, no se terminaba la formación hasta que terminaba la beca en Roma, pero el envío del tercer año de pensionado, el primer año había enviado pues otra obra que está presente, que es un estudio de desnudo, presente en las colecciones del Prado, el náufrago, este lo envió, perdón, el segundo año, el primer año había enviado una copia de la disputa del Santísimo Sacramento de Rafael, elaborada a medias con Ferrán y el tercer año va a enviar esta obra definitiva, que es la que tenemos aquí. La obra que está en sala, que es una pintura maestra en las colecciones del Prado, la obra más galardonada de todas las pinturas de historia, más aún que el testamento de Isabel la Católica y más aún también que el fusilamiento de Torrijos, por supuesto. Es una obra que merece la medalla de honor en 1878, que no se había concedido hasta entonces, desde el 1856, que se crean las exposiciones nacionales, pero además recibe idéntico galardón en la exposición Universal de París de 1878 y en la exposición de Viena de 1882, Internacional de Viena de 1882. Por tanto, es un cuadro que tiene el respaldo no solo español, sino internacional, en Centro Europa y en Francia, los dos grandes focos del arte europeo del momento, especialmente París, y por ello supone un espaldarazo ya definitivo a la carrera de Pradilla. Supone que se le encargue muy poco después, por una carta del Marqués de Bazanayana, la segunda gran obra de pintura de historia que es la rendición de Granada para el Salón de los Pasos Perdidos del Senado, donde Cánovas del Castillo quiere crear una gran colección de pinturas de historia de la cual la rendición de Granada va a ser el primer gran hito. Esta obra, como vemos, además, sigue las crónicas de Pedro Mártir de Anglería a través de la historia de España de la Fuente, que es la referencia de muchas de las obras de pintura de historia de la segunda mitad del siglo XIX. Esta historia de España de la Fuente proporcionaba los párrafos muy bien descritos que los pintores introducían en sus textos explicativos de las obras para el catálogo, porque uno de los factores que había de juzgarse como criterio de calidad o de excelencia era la adecuación de la composición a lo que describía el texto. Por eso es muy interesante tener en cuenta este. Una parte de él, la más interesante, nos dice que la reina trata de llevar el cadáver desde la cartuja de Miraflores en Burgos hasta la Capilla Real de Granada donde se va a enterrar y hace esta especie de viaje por Castilla, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva y Andalucía. Estando en Valladolid o había en los principios del viaje y caminando de Torquemada a Hornillos mandó la reina a colocar el féretro en un convento que creyó ser de frailes. El convento lo vemos aquí al fondo. Más, como luego supiese que era de monjas, se mostró horrorizada y al punto ordenó que le sacaran de allí y le llevaran al campo. Allí hizo permanecer a toda la comitiva la intemperie sufriendo el riguroso frío de la estación diciembre de 1506 y apagando el viento las luces. Aquí vemos los achones a punto de apagarse, vemos también la hoguera con el humo hacia atrás debido al viento que barre la meseta. de tiempo en tiempo hacia abrir la caja esto lo hemos visto en el dibujo primero para certificarse que no se lo habían robado. De esta manera anduvo aquella desgraciada señora paseando de pueblo en pueblo en procesión funeral el cuerpo de su marido. Bien, si nos damos cuenta esta pintura de historia tan galardonada lo que supone es un anticlímax. en lugar de cantar el descubrimiento de América o la derrota de los árabes la exaltación de Don Pelayo en Covadonga como hizo Luis de Madrazo o Colón en La Rábida como hizo Eduardo Cano en 1856 o la rendición de Bailén el triunfo primero de un ejército regular europeo frente al ejército francés napoleónico en lugar de mostrar esos grandes triunfos de la épica española aquí nos muestra una vertiente totalmente melancólica desgraciada que es esta escena de locura esta escena también de podríamos decir no es el momento en que la reina pues parece exteriorizar su locura sino que es una locura sorda silenciosa una locura que está conduciendo a toda esta comitiva al aburrimiento al frío a la desazón es decir características que no son propias de elementos dramáticos ni siquiera trágicos sino que son propias de lo contrario hay un cierto sentido de contemplación de la miseria que va a sufrir España a continuación como si fuera una anticipación del triste destino en unos momentos no olvidemos en donde hay esa percepción de decadencia de la nación española frente a la cual tratan de luchar pues lo primero algunos de los políticos por ejemplo la idea de Cánovas es en la rendición de Granada es cantar algo positivo la unificación de España sin embargo aquí se trata de otra cosa después los regeneracionistas también hablarán de cerrar el sepulcro con llave o con siete llaves el sepulcro de Cid es decir de fijarse en el presente y abandonar esta mirada retrospectiva al pasado que es complaciente en ese aspecto más melancólico no se podría decir que crítica realmente a la vista de esta obra uy esto me preocupa vamos a ver bueno hay otro giro en esto Pradilla no es el único hemos visto otros ejemplos también en las colecciones del Prado pero hay también un rasgo en el que Pradilla sí es original totalmente y es único y es el énfasis en el realismo no sólo en las condiciones de atmósfera de paisaje el barro en el primer término las rodadas sin excluir aspectos que son feos o que no están dotados de belleza en sí mismos y atendiendo también a captar el instante bueno algo de esto lo había hecho ya Fortuny en la batalla de Guarrás cuando veíamos en aquel paisaje las luces y las sombras producto de las unas nubes que pasan y también el aspecto cambiante de los fondos pero en un cuadro de historia pura como es este era la primera vez que ocurría con esta intensidad y con esta claridad tan marcada hasta entonces muchos de los cuadros de pintura de historia eran de interiores y los que eran de exteriores como la rendición de Bailén eran homenaje a grandes artistas como Velázquez como Las Lanzas la rendición de Breda no eran paisajes concretos aquí sí que es un paisaje concreto se inspira en un paisaje del norte de Italia puesto que está allí como pensionado en Roma se va a Trasimeno al lago de Trasimeno y en sus cercanías acompañado por Jaime Morera pinta los estudios que le permitirán hacer ese gran fondo que hace en su estudio de Roma todo el cuadro aquí tenemos uno de esos estudios como vemos con ya la hoguera con el árbol aquí un camino que evidentemente no aparece de ese modo pero que nos sirve también para dar idea de lo que va buscando el artista aquí tienen el cuadro de nuevo esto que figura en la exposición es una de las estampas que tenemos de Bartolomé en Maura a ver supongo que ahora ya conteste o responda bien Bartolomé en Maura es el mejor grabador de reproducción de estos momentos ya había grabado magníficas versiones de los cuadros de Rosales la presentación de don Juan de Austria y el testamento de Isabel la Católica pero ahora se enfrenta en mayores dimensiones con el cuadro por excelencia el que ha triunfado que aborda en una fecha relativamente temprana 1881 solo tres años después de su triunfo y que hace con el concurso de técnicas no solo el agua fuerte sino también el buril y la ruleta para ello claro hacer un grabado de estas características lleva un tiempo extraordinario que es una técnica en creciente desuso según van pasando las décadas a partir de los años 60 ¿por qué? pues porque la fotografía va a proporcionar una imagen más veraz y una imagen también más fácil de realizar la toma fotográfica pues por ardua que sea la preparación lleva una sesión mientras que abrir la plancha calcográfica es fruto de un trabajo de bastantes semanas incluso meses es una de las obras maestras de Bartolomé Maura como aguafortista y vemos el desempeño magnífico el Prado tiene dos estampas distintas que se irán turnando una de ellas con la firma autógrafa a lo largo de la exposición que estará hasta el mes de octubre a los cuatro meses se sustituirá posteriormente a la obra de Pradilla pero poco después también en el año 84 Vicente Palmaroli es decir un pintor de la generación anterior incide sobre ese tema prefigurando lo que va a hacer después Pradilla en 1906 que es en los cuadros de Doña Juana en su encierro en Tordesillas de algún modo este espacio que es como una caja de escenario está marcando el antecedente de lo que hará Pradilla mucho después es una obra muy interesante de Palmaroli que esperemos alguna vez poder mostrar y que encuentre su sitio este artista apenas representado actualmente por dos obras para ese segundo gran hito de la pintura de historia de Pradilla que es la rendición de Granada claro el cuadro está en el Senado de allí sólo salió en una ocasión para la exposición de la pintura de historia de 1992 pero nosotros tenemos el estudio preparatorio el caballo árabe del conde Bobrinsky realizado del natural y regalado y dedicado a Guillermo Kohler uno de los amigos más íntimos que tuvo Pradilla un librero alemán en Madrid es el preparatorio como vemos para el caballo de Boabdil en la rendición de Granada para un cuadro también enormemente complicado por sus grandes dimensiones por la necesidad de ser veraz en los atavíos de los personajes aquí tenemos a los reyes católicos y don Fernando doña Isabel y entre medias están como vemos el príncipe don Juan aquí que luego veremos en el cuadro del bautizo aquí tenemos la comparación entre el cuadro definitivo el caballo en el cuadro definitivo es un detalle del cuadro y la obra del Prado obra que restauramos estaba depositada en el Museo de Zaragoza y que es una aproximación magnífica sobre todo al estudio de un animal es un caballo árabe un caballo ligero nervioso un caballo de una enorme elegancia cuyo movimiento capta y luego a partir de este estudio lo lleva al cuadro definitivo pero la pintura de historia o el interés por los personajes históricos también afecta como vemos a la historia europea a la historia de Venecia sabemos que Pradilla había visitado Venecia en compañía de Luis Álvarez había allí pintado primero había visto todas las obras de arte de la ciudad con una enorme avidez sobre todo de la pintura veneciana y Venecia es enormemente central para los pintores españoles en Italia ocupa un segundo lugar en su ámbito de referencias después de Roma entonces la historia de Venecia sobre todo la historia del Dux depuesto y ejecutado Marino Fallier que había suscitado un poema de Lord Byron una ópera de Donizetti también y algunos cuadros de pintura europea interesa también a Pradilla como vemos es otra figura desgraciada en el siglo XIV es el Dux que es asesinado por complot contra la república o que es ejecutado más que asesinado por traición a la república en el desempeño como acuarelista de esta obra Pradilla que es un artista que domina extraordinariamente esta técnica se inspira en lo que había visto de Fortuni con el cual coincidió unos breves meses en Roma y cuya obra también conocía Pradilla estuvo en el entierro de Fortuni también dibujó allí y tomó apuntes del natural del propio entierro y entonces estaba familiarizado con las obras que él guardaba en el estudio entre las que destacaba como decía Gautier su condición de gran acuarelista entonces también Pradilla aborda el género como estamos viendo en esta magnífica pintura la acuarela donde hay otro recurso muy Fortuniano que es el distinto grado de acabamiento de las distintas áreas de la acuarela en el centro aparece totalmente resuelto pero en la periferia se va disolviendo como hacía muy a menudo el artista catalán vemos que es la mano y es el rostro lo que suscita su mayor atención y lo que trata con mayor minuciosidad también en estos años sigue tratando los temas de la época que él estima sobre todo la época de los reyes católicos como en esta dama de 1885 también una dama vestida de ese modo con una cierta melancolía con un sentido también de presencia muy intensa de marcado volumen bien y vamos ya a la época del ocaso hemos visto el inicio hemos visto el triunfo o esplendor y ahora vemos el ocaso de la vida de Pradilla y sus últimos grandes cuadros relacionados con la pintura de historia en unos momentos en que la pintura de historia no se cultiva ya para las exposiciones nacionales de bellas artes ha pasado de moda sustituida por la pintura social y por otras orientaciones pero sin embargo sí que se reciben encargos por parte de algunos artistas especialmente los que habían triunfado como pintores de historia que ya estaban en su madurez como ya tardía como Moreno Carbonero aquí en 1910 cuando le encargan el cuadro de la fundación de Buenos Aires una obra enorme en 1910 para celebrar el centenario en un momento que Argentina se acerca otra vez a España la rehace algunos aspectos en 1924 ya de un modo muy tardío pero es un testimonio de como la pintura de historia no había muerto está también el cuadro el gran cuadro de Sorolla de Cristóbal Colón saliendo del puerto de Palos para encargado por el presidente de los Estados Unidos está también este otro cuadro de Raimundo de Madrazo el recibimiento de Colón por los reyes católicos en el salón de Tinel de Barcelona donde es un cuadro que él deja inacabado Raimundo de Madrazo no es en propiedad o en puridad un pintor de historia sino que es más bien un pintor retratista pero este es un encargo en principio para el Senado para el Palacio del Senado su padre Federico le anima a que lo haga pero el artista pues se enfrenta con varias dificultades y el cuadro acaba se acaba viendo en el estudio se le ofrecen a Huntington pero no le interesa y finalmente María Han lo vende y se adquiere para esta institución neoyorquina donde actualmente se halla como vemos también es una manifestación tardía de la pintura de historia esto que son años 90 pero él sigue trabajando durante las décadas siguientes y Pradilla que es quizá el pintor que más éxito había obtenido que nadie seguro que el que más éxito pues recibe en 1907 después de haber hecho esta obra a la que vuelve Doña Juana la Loca recluida en Tordesillas en compañía de su hija la infanta Doña Catalina la infanta de la cual estaba embarazada por eso tenía ese vientre un poco abultado en el cuadro de Doña Juana la Loca que había pintado él en 1877 y que reflejaba pues el estado de buena esperanza de la reina en 1506 cuando hace ese viaje de Burgos a Granada ahora años después Doña Catalina ya ha nacido ya es una niña que está jugando con todo ese gran conjunto de juguetes que estamos viendo aquí la reina aparece acompañada por sus damas recluida por orden de su hijo que es nada menos que el emperador Carlos V y todo ello aparece en una estancia muy amplia en un formato muy apaisado muy fiel al arte de la época al arte del estilo reyes católicos o estilo isabelino como vemos aquí en este gran arco conopial que cierra la chimenea o en este tratamiento de estas vigas de madera típicamente castellanas y en este interior donde está también la rejería característica de los trabajos del renacimiento o también estos elementos decorativos que vemos en el dintel de la puerta esta aproximación es muy interesante porque es un trozo de la vida cotidiana en parte lo era también el viaje pero era algo que denotaba pues un aspecto anómalo sin embargo esto aparentemente no hay anomalía en esta disposición de las figuras o en esta manera de estar la madre con la hija solo si nos fijamos en la expresión esa expresión con la mirada a lo lejos podemos inducir esa especie de desvío o de extravío de la reina por otro lado son muy bellas las tonalidades en tonos muy claros como estamos viendo ahí entre los cuales destacan los negros del vestido de la reina aún de luto o de sus dueñas y también el color rojo cálido de doña Catalina en este momento final conservamos diez años después es un poco posterior este autorretrato que está presente también en la exposición Bruto Servo Didío dice el pintor riéndose de sí mismo Pradilla no es esencialmente un retratista aunque también hace retratos importantes pero aquí nos da esta imagen un poco distanciada y un poco también melancólica de sí mismo este es uno de los dibujos preparatorios a la guada como vemos donde están los elementos principales de la composición resueltos también se está viendo la necesidad de crear una primera aproximación abocetada ver si funciona y luego trabajar el cuadro con la minuciosidad y la prolijidad incluso que es característica de Pradilla pero el motivo surge a partir de la visión por parte de Pradilla de un grabado que había hecho Rico a partir de otro copiando otro de Valeriano Domínguez Becker que se había publicado en la ilustración de Madrid entonces este grabado llega a las manos de Pradilla y de ahí de esta chimenea del duque de Frías de ahí saca la idea del espacio como vemos es un espacio también amplio pero sobre todo la chimenea va a ser la misma hace distintos bocetos distintas aproximaciones como vemos algunas de ellas han salido al mercado en las últimas décadas y hace también bueno este es el cuadro de 1906 el que está expuesto en la sala fijémonos en la calidad extraordinaria que tienen estos detalles de los juguetes esta vamos a ver esta cerámica de Barrol la cerámica de reflejo dorado aquí tenemos el caballero que ensarta una corona y una figura femenina que quizá pueda mostrarnos una alusión a la reina una figura por los suelos entonces uno de los personajes más cultos entre los empresarios o capitalistas españoles del momento Luis de Ocharan fotógrafo enormemente interesante aficionado que pone en pie una serie importantísima del Quijote en 1905 hay que pensar que en 1905 se conmemora también el centenario del Quijote el tercer centenario del Quijote los duques de Villahermosa hacen un certamen para pintores que recreen distintas escenas es un género literario pero que cabría caracterizar como histórico literario porque es un género del pasado y en buena medida este deseo de poner en pie ese pasado sea real como en el caso de Doña Juana de Castilla o sea imaginario como en el caso de Don Quijote esa necesidad que existe entonces es característica de estos momentos en torno a la España de los centenarios el centenario del Quijote y después el centenario de Cervantes y entre medias están los cuadros de Pradilla ya encargados por Ocharan que había edificado este palacete en las afueras de Castro Urdiales encargado a Eladio Laredo uno de los arquitectos santanderinos cántabros de mayor interés del momento en un estilo ecléctico pero que recuerda algo las vilas italianas con ese remate totalmente clásico con ese pórtico igualmente clásico y con esta decoración a lo pompeyano pero con azulejos de Daniel Zuluaga es decir con un énfasis también en la decoración interior se ve con un énfasis en lo español en las características de lo español años más tarde en 1914 Ocharan manda hacer este edificio mucho más neomedievalista como vemos algo que conecta muy bien con ese espíritu del final del gótico que penetra en el estilo de los reyes católicos este es el castillo con el observatorio y es entonces cuando le encarga dos cuadros importantes Ocharan esta versión del mismo cuadro que hemos visto de la reina doña Juana de mayores dimensiones que está depositado en el museo de Zaragoza y que esencialmente es muy parecido hay algunas variantes con respecto al cuadro del museo del Prado entre ellas su dimensión son casi dos metros pero en esencia es la misma composición con lo cual resultaba un poco absurdo incluirlo en la exposición realmente aquí esta obra hace Pandán con otra todavía mayor que veremos a continuación aquí se ven las dos interpretaciones arriba la del año 6 abajo la del 7 la de Ocharan se ve quizá un mayor una mayor calidad un mayor cuidado en la primera de las versiones en la que ahora se expone que es la que siempre hemos preferido a la hora de representar esta etapa de la pintura de Pradilla pero al mismo tiempo hay distintas aproximaciones como vemos en este año 7 a la figura de Doña Juana relacionadas con este cuadro estudios preparatorios esta acuarela también un poco posterior es una especie de consecuencia pero esta acuarela nos da la pista sobre el posible modelo en el que se basa el artista cómo crear esa figura de Doña Juana cómo hacerlo a partir de su vera efigies es decir de la iconografía veraz de cómo era cosa que sabemos a través de las pinturas de sus contemporáneos como Juan de Flandes en este magnífico retrato de Doña Juana de Castilla que está en el Kunsthistorisches Museum de Viena o como este cuadro del maestro de la historia de José que está en Holanda a la izquierda es un ala de un tríptico y a la derecha está Doña Juana de Castilla entonces esas facciones sin embargo no se corresponden con estos o con otras iconografías históricas de cuadros del momento y sin embargo sí que se corresponden más con esta figura posiblemente relacionada si atendemos a esta acuarela con esta con esta figura también hay otros ejemplos como vemos de aproximaciones a Doña Juana todas ellas muy similares con esa misma mirada y con esas tocas y hay que decir aquí como Doña Juana que en el ámbito de la literatura había inspirado el gran drama de los años 50 del siglo XIX Locura de amor de Tamayo Ibaus vuelve a inspirar otro drama el último de los que redacta Benito Pérez Galdós en 1918 y en esta fotografía de Calvache vemos a la gran actriz Margarita Sirgu interpretando el papel protagonista de Santa Juana de Castilla ya no es Juana la Loca sino que es otro tipo de figura y en este sentido de algún modo vemos que Pérez Galdós conoce las tesis que había desarrollado un historiador prusiano que había muerto mucho antes en 1869 Bergen Roth acerca de cómo Doña Juana es manipulada o es juzgada negativamente esa apartada del poder por supuestas desviaciones erasmistas o por sus problemas de índole religiosa también había problemas de índole político y no convenía que ella asumiera las riendas del trono que en puridad le correspondían sino que lo hiciera su hijo Carlos V y de ahí ese apartamiento entonces Pérez Galdós es testigo o es heraldo de esta interpretación de este apartamiento de la figura de Doña Juana de la locura y de lo anómalo de ese gusto casi por lo macabro y en cambio pues es puesta en relación con el pueblo castellano y es puesta en relación con una cierta reivindicación de su figura esta es una de las fotografías de los tableaux vivants convertidos en fotografía que hizo Charan en ese momento y eso nos da idea del propósito de exactitud que buscaba este creador era un capitalista tenía dinero entonces es capaz de disfrazar a una figura con la armadura como Don Quijote y a otra como Sancho y de ponerles en distintos escenarios distintos pueblos de la Mancha y de esa manera tomar fotografías que vienen a ser como escenas de cuadros en esa fotografía pictorialista de la cual él es un gran representante no extraña por tanto que con ese comitente con ese cliente Pradilla que era además amigo suyo hiciera lo mejor posible su encargo y la culminación de ese encargo es este segundo cuadro que es de ya de 1910 el cortejo del bautizo del príncipe Don Juan hijo de los reyes católicos por las calles de Sevilla es el canto del cisne como pintor de historia estamos viendo un sinnúmero de figuras extraordinariamente perfiladas aquí estamos viendo algo que se inicia con el cuadro Doña Juana la Loca 23 33 años antes un tercio del siglo antes y es ese énfasis en dos cosas la verosimilitud por una parte a lo cual concurren pues la necesidad de la propiedad de las vestimentas de la de la verosimilitud también del realismo diríamos de los movimientos de las figuras su capacidad de convencernos de que estamos en la Sevilla de ese momento en la Sevilla de los reyes católicos de los años 70 cuando se bautiza el príncipe Don Juan y con la luz la luz maravillosa de Sevilla que eso es lo único que no ha cambiado de entonces al momento en que lo pinta Pradilla con esa luz que da idea en unos momentos en que ya existe el cine pero da una idea enormemente más elocuente que cualquier fotograma de cine que todavía son en blanco y negro da idea de ese trozo de vida cotidiana en la época de los reyes católicos de ese gusto por recrear estéticamente una atmósfera del pasado muy bella esto lo hace también Villegas en otros cuadros o Moreno Carbonero también se esmeran muchísimo en esa gran calidad de sus recreaciones de las obras del pasado y son los tres artistas pero especialmente Pradilla los tres grandes maestros tardíos de esta pintura de historia estamos viendo también aquí como el artista parte de una crónica en este caso esta crónica del bachiller don Andrés Bernaldez el cura que hace esta que redacta esta crónica y estamos viendo como todo lo que aparece en la crónica va a verse en la composición del cuadro se trata de 1478 el príncipe don Juan es el que hemos visto en la rendición de Granada que tiene lugar en enero de 1892 es decir tenía 13 años no había cumplido todavía los 14 en el cuadro de la rendición de Granada pero aquí lo vemos en los brazos del Haya aquí está en un lugar que recibe la máxima luz es una de las figuras más iluminadas otra de ellas es la duquesa de Medina que es la madrina que cabalga aquí la vemos que cabalga junto al conde de Benavente aquí está el cardenal Mendoza que los va que le va a bautizar estos son los municipios del Ayuntamiento de Sevilla con sus cetros todos vestidos de negro de terciopelo aquí están otras figuras que se describen en la crónica por ejemplo traían el plato con la candela el capillo y ofrenda don Pedro de Estúñiga hijo de don Álvaro de Estúñiga aquí está aquí está es esta figura y un paje el paje que lo lleva en la bandeja con unos excelentes que es una moneda de gran precio de gran valor de oro y también siguiendo en esta descripción decía a continuación el cual traía un paje ante sí pequeño que traía el plato en la cabeza y él teniéndolo en las manos la ofrenda era un excelente de oro de 50 excelentes traían juntos con él dos donceles dos donceles de la señora reina ambos hermanos hijos de don Martín Alonso de Montemayor estos donceles son estos uno de ellos lleva una copa como dice aquí un jarro dorado y una copa dorada y venían acompañando a la señora ama que es esta cuantos grandes aquí detrás había en la corte y otras muchas gentes y caballeros venía la duquesa de Medina ya dicha a ser madrina muy ricamente vestida y adornada acompañada de los grandes de la corte trajola en las ancas de su mula el conde de Benavente por más honra la cual traía consigo nueve doncellas vestidas todas de seda cada una de su color de briales y tabardos que se ven al fondo y ella venía vestida de un rico brial brocado y chapado con mucho aljófar grueso y perlas y una muy rica cadena al cuello y un tabardo de carmesí blanco forrado en Damasco bien aquí están las gradas aquí hay unas figuras que están haciendo volatines unos niños como vemos haciendo acrobacias hay una gran cantidad de flores derramadas por el suelo un recurso muy característico de otros artistas como Villegas o como Moreno Carbonero aquí están las gradas y aquí hay una especie de palco en donde hay una figura un poco anómala que es esta tiene una corona luego habría de ser la reina pero no hay constancia de que la reina asistiera y tampoco son las facciones de la reina es como si el artista la hubiera incorporado al pensar que se necesita una figura que haga ver la condición real que tiene el príncipe que va a ser nada menos que el heredero el heredero a la corona y por eso acaso pues haya puesto esta figura evocadora de la reina Isabel la Católica es muy interesante los toldos como vemos que él trabaja en un estudio que tomado del natural libre estos toldos que todavía se usan naturalmente para los días de calor estamos en julio es el 9 de julio por tanto hace un calor terrible en Sevilla y se utilizan esos toldos y en el fondo en el tapiz aquí está la firma del artista en este tapiz que estamos viendo también la arquitectura entre Renacimiento y Mudéjar que interesa mucho al pintor Plasmar estamos viendo el tapiz en el cual hay una inscripción en latín Franciscus Pradilla Aragonensis Malaventuratus igual que en el autorretrato dice Bruto Servo Didio en italiano aquí lo dice en latín otra cosa también negativa hacia sí mismo Malaventuratus Fecit Inurbs Majestis en 1910 bien el estudio lo podemos comparar con los con los toldos definitivos que son más sumarios y esto nos sirve también para ver los caracteres tan marcados de los personajes que aparecen supuestamente uno de ellos según algunos sería Ocharan pero las facciones de Ocharan que tiene barba no son no permiten identificarlo en rigor aquí tenemos también un apunte de esta arquitectura supuestamente para este cuadro aunque luego no lo utiliza así y todo el conjunto pues nos hace pensar en que efectivamente este pintor logra su gran triunfo por su capacidad de comunicación diríamos hoy por su facilidad para hacer creíble lo más difícil de todo que es un trozo del pasado eso no lo hace nadie el cuadro de Raimundo de Madrazo al lado de este nada tiene que ver y no sólo busca esos momentos de la rendición de Granada o de Doña Juana con su séquito sino que busca estos otros momentos en este caso al final en el ocaso ya de la pintura de historia estos otros momentos de fiesta que parecen intemporales en su alegría y que parecen pues como ocasión de la celebración de la pintura que incluye también las nuevas conquistas de la luz al aire libre pero claro que no olvidemos que esto lo hace en 1910 la época del luminismo sorollista se consolida en la última década del siglo en 1890 es decir es el fruto final de un pintor fiel a sí mismo fiel a su trayectoria artística y que se atreve a hacer lo que ya nadie osa hacer en 1910 en un cuadro de cuatro metros hace también una reducción de unos dos metros hay también bocetos pero no los pongo ya para no cansarles y realmente él consigue en esto una especie de testamento estético aunque luego va a vivir todavía 11 años más y va a hacer obras importantes pero ya ninguna de pintura de historia como era esta muchas gracias aplausos gracias a la próxima